Pues mi muchacho, siéntate, tenemos que dialogar Sabes que en este hogar naciste y muy bien te criaste Pero es que me da coraje el ver que ya no haces nada Si te vas de tresnochada y amaneces en la calle Tu madre se pasa en vela esperando a que regreses Tienes que pagar con creces lo que le haces a tu vieja Dirás que yo fui un bohemio que no puedo reprocharte No quiero verte en la cárcel ni asistir a tu sepelio Dirás que yo fui un bohemio que no puedo reprocharte No quiero verte en la cárcel ni asistir a tu sepelio Para recordar a este gran amigo Jorge Luis Ortúa Que Dios lo tenga bien acompañado con esas notas musicales de la música popular No te gusta trabajar, pero si las cosas finas Te gusta la buena vida y te las picas de bacán No me grites señor truán y escuche bien mi consejo Soy tu padre y aunque viejo me tienes que respetar Estás bien equivocado y eso toma mi paciencia No me gusta tu apariencia, te veo muy acabado Pero es que yo sé, lo que estoy es preocupado Andas mal acompañado desperdiciando tu vida Que viva el maestro Jorge Luis Ortúa Que viva Que viva Gracias.